¿Qué tal muchachos les saluda Esmela Chapina? Les cuento que el día de hoy me encuentro ubicada en el túnel Santa María Y les voy a contar un poco sobre la historia ¿Ustedes sabían de que fue construido por privados? ¡Oh my God! Sí muchachos, en esos tiempos los privados de libertad se hacían algo bueno por Guatemala Ahora ya no, ¿verdad? Adiós Dios día, Juana Pedro, ¿cuán? En el año 1925 al año 1927 Pues fui para habilitar el paso al ferrocarril Los Altos ¡Sí! ¡Ay, caramba! Y ¿saben qué es lo más de a huevo de mi guate? Es de que nuestros antepasados no necesitaron de maquinarias modernas Solamente necesitaron un poco de dinamita para atravesar el cerro de la roca Y los hombres de antes sí eran hombres No como los de ahora Salieron igual que mi ex ¿Ya saben cómo, verdad? Que le gusta el arroz con tu coja ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya les quiero contar que mi viaje para Xela ya tuve la grandiosa oportunidad de pasar conociendo el túnel Santa María Y también ahorita estoy en su río En el río que se llama Samala No, Samala, Samala Ahorita les digo y les voy a contar un poquito la historia de este hermoso río Este hermoso río es un río costero del suroccidente de Guatemala Samala, que linda es mi guate, que hermosura Sus cerros nacen en el yacendo el p... No, tierra ¡Chau! Pues sus cerros nacen en la sierra madre del departamento de Toto Nicapán Así como ven, esta hermosura viene desde el departamento de Toto Nicapán Y pues también viene de lo alto, de la tierra hermosa, de Quetzaltenango Muchas gracias, desde Quetzaltenango viene este río Está bueno, está bueno, este chulo hermoso, precioso Así como ven, este río hermoso, precioso, también tiene sus hermosas mascotas, que son los hombres No, yo hoy no me bañé, por eso anda nadie ¡Ahhh! Pues ya leslie, leslie, me encuentro ubicada acá en el canto a Chubacha Van los comunales, comunales, civiles Y miren, este es un río, este es algo nuevo para mí Este es algo nuevo para mí, les digo porque va a la caja, ahorita estoy metida en el área de hombres Después acá que bañan los hombres. Luego lo vamos a bañar antes pero ahorita se está bañando y no cuinar nada más por el momento. ¿Y saben que lo más difícil de decir? Que el agua es caliente. Ahora que el agua está caliente que está a la orilla del oliva que está a la orilla del oliva. Qué bonito porque está limpia entonces quiero dar un caliente del agua para la gente que tiene que sentir. El agua se larga como noche. Está bien lisa y aparte que está caliente. Por acá, se quiere recogitar y luego agarrar su aguacate y su jabón para la gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos!